Este concepto lo van a entender fácilmente con ejemplos, analicemos los sustantivos en el singular, por ejemplo, quiero esa guitarra, I want that guitar, ahora supongamos que quiero expresar, quiero esa, implicando que quiero una determinada guitarra y la señalo con mi dedo. Para expresarlo en inglés, reemplazamos guitar por one, I want that one. Es posible decir en este caso, I want that, solamente, pero cuando decimos, I want that one, somos más específicos. Como ven, el one reemplaza al sustantivo. Veamos más ejemplos. El hombre flaco o el tipo flaco, the skinny guy. Supongamos que de entre varios hombres hay un hombre que es flaco y nos referimos a él diciendo, el flaco, the skinny one. Dame otro caramelo, dame, give me. Otro caramelo, another candy. Give me another candy. Dame otro, suponiendo que la otra persona sabe de qué estamos hablando. Give me another one. El otro zapato, the other shoe. El otro, the other one. Es común también decir solamente the other en este caso. ¿Cuál casa? Which house? ¿Cuál? Which one? Usemos el ejemplo anterior, pero ahora en plural. ¿Cuáles casas? Which houses? Noten que cuál o cuáles se traduce por la misma palabra. Ahora, si queremos preguntar ¿Cuáles? Con el conocimiento implícito de que nos estamos refiriendo a casas. Which ones? Si nuestra respuesta es, las casas amarillas, the yellow houses. Las amarillas, the yellow ones. Los otros libros, the other books. Los otros, the other ones. Para este caso es también común obviar el ones y decir the others. Noten la S que añado a la palabra other. The others. Estas ropas, these clothes. Estas. Es posible que digamos these ones. Pero en realidad aquí se dice these solamente. Aunque van a escuchar algunos que pueden decir these ones. Esos platos, those plates. Esos, those. Aquí también se usa solo those y no se agrega el ones. Pero algunos van a decir those ones. Ahora practiquemos. Quiero comprar esa camiseta. Quiero comprar. I want to buy. Esa camiseta. That t-shirt. I want to buy that t-shirt. Quiero comprar esa. I want to buy that one. Y si digo, quiero comprar esas. Y las señalo al mismo tiempo con mi dedo. I want to buy those. O, quiero comprar estas. I want to buy these. Buen chiste. Good joke. Bueno o buena. Si está implícita la idea de chiste en este caso. Good one. Yo no soy la única persona. Yo no soy. I'm not. La única persona. The only person. I'm not the only person. Yo no soy la única o yo no soy el único. I'm not the only one. ¿Y cómo se diría no somos los únicos? No somos. We're not. Los únicos. The only ones. We're not the only ones. Me gusta la camisa verde. Me gusta. I like. La camisa verde. The green shirt. I like the green shirt. Me gusta la verde. I like the green one. Nos gustaría ver los otros. Nos gustaría ver. We'd like to see. Los otros. The others. We'd like to see the others. No quiero esta. Quiero esa que está por allá. No quiero. I don't want. Esta. This one. Quiero esa. I want that one. Que está por allá. Se puede traducir por allá solamente. Over there. I don't want this one. I want that one over there. I want this one over there. I want that one over there. I want that one over there. Thank you.